Los directivos, cuando se dé esto, ellos actúan y llega un momento incluso a la sanción. Sin embargo, por más fuerte que sea, no estamos expulsando a nadie. Posiblemente los cambiemos de escuela o de turno, pero todos los niñas, niños, jóvenes sobre todo, deben estar en las escuelas, que es el lugar más seguro para ellos. No queremos dejarlos a la deriva. Y bueno, pues nos corresponde tener programas preventivos para poder aprovechar toda esa inquietud, toda esa curiosidad que tienen a esa edad y que no lo canalicen a través de la violencia y haciendo bullying precisamente. Y mucho tiene que ver también las adicciones, que es un programa, si te drogas te dañas, que lo estamos llevando a cabo de manera muy eficiente. Y en la medida en que logremos que no haya sustancias en las escuelas, pues también erradicaremos la violencia y con eso el bullying. ¿Cuántos casos les llegan a ustedes y que ustedes tienen que aplicar alguna sanción o cambios? Bueno, lo que pasa es que continuamente, como yo lo mencionaba, sin embargo, en diferente grado. También hay situaciones en que no existe, sin embargo, hay problemas de familias o personales o incluso de papás que se reflejen en una situación de este tipo. Entonces nosotros dentro de los protocolos tenemos que investigar qué tan cierto es que se está dando este fenómeno y no sancionar o buscar al culpable en primera instancia por lo que dijo uno o por lo que dijo otro. Por eso la prevención y la aplicación de los protocolos para no llegar a este punto. Ya en situaciones más graves, afortunadamente no hay un caso fuerte que pudiéramos decir que ha sido de bullying. Si hemos tenido situaciones fuertes como lo que se dio en la secundaria Juan Miranda en Soledad, donde hoy los protocolos se están fortaleciendo. Estamos platicando con cerca de 500 padres de familia que pidieron la salida de la directora. Ya se habló con ellos, ya tuvimos pláticas, no es la solución. En realidad es la participación de ellos como padres después de que salen de la escuela los jóvenes. Porque si bien hay algunos malos hábitos de violencia, de maltrato en casa, cuando los tenemos juntos en las escuelas es cuando se manifiestan y se juntan. Y se complican este tipo de situaciones. Entonces necesitamos del apoyo de los padres de familia antes y después de las horas de clase. En el caso de la escuela Mariano Jiménez, la escuela primaria, ¿ustedes tienen algún tipo de intervención? Sí, nosotros como secretaría solicitamos de manera inmediata, a través de las noticias que tuvimos en las redes y los medios, un informe al SER, porque esta institución está inscrita, adscrita al SER. Y ya nos dieron todos los pormenores. Sugerimos también nosotros algunos protocolos de actuación. Y desde el miércoles pasado, de manera precautoria, se separó al director de la institución. Hoy sé que hubo una manifestación de los padres. Sin embargo, se les está atendiendo, dándoles muestra de que todos los procedimientos son transparentes, que se están tomando en cuenta las opiniones de todos, pero también se respeta el derecho de todos. Incluso la persona, como el director que se separó, él tiene un sindicato que lo apoya, un jurídico, un área jurídica del sindicato que está aportando las pruebas en defensa del maestro y daremos el tiempo suficiente y necesario que marca la normativa para que él pueda defenderse. Y si por nuestro jurídico vemos que las pruebas son contundentes y que tiene que ser sancionado, nosotros podemos llegar hasta el cese definitivo. Ya si hubiera la intención por la ofensa de la familia de ir más adelante, tendría que haber una denuncia ante la fiscalía, pero ya sería entre particulares. ¿Y en el caso de la maestra qué va a pasar? Porque también se asesó... Me comentan que los padres de familia solicitan que se le incorpore, sin embargo, es parte del proceso de la investigación y el jurídico, de acuerdo a las pruebas que se aporten, son los que decidirán si se permite, regrese o no. Pero bueno, siempre pensando en los derechos de las personas. Y bueno, la intención es de una manera empática arreglar este tipo de situaciones y no sancionar ni perjudicar a nadie. En el tema de la salud mental de los jóvenes, ¿cómo está en el tema de depresión, de ansiedad? Tengo entendido que se les dan... Bueno, sabemos que desde que se dio lo de la pandemia, traemos acarreando situaciones complejas. Por un lado, se manifiesta mucho en el retraso educativo porque no se aplican como antes, están distraídos, les faltan hábitos y esto al final les afecta emocionalmente. El hecho... Hay jóvenes que graduamos de la preparatoria sin haber conocido el edificio porque se inscribieron en línea, estudiaron en línea y hoy de manera presencial están recibiendo su certificado. Pero esa falta de socialización en esa etapa, pues es muy significativa y afecta a lo emocional porque eso es parte del crecimiento de los adolescentes, la convivencia, el trato personal con sus compañeros, con sus maestros. Y esto ha afectado... Algunas familias han atendido de manera particular. Nosotros tenemos protocolos de atención, precisamente con el ejército estamos llevando a cabo pláticas de acercamiento con un grupo de psicólogos que son los que están trabajando en la Juan Miranda y que vamos a expandir a todo el Estado estas atenciones que no tiene considerada la Secretaría. No tenemos un grupo de psicólogos, nos apoyamos en la Secretaría de Salud, en algunas asociaciones civiles. Y bueno, yo creo que de hecho ya estamos proponiendo que vuelvan los orientadores y los psicólogos a las instituciones, que es una plaza que ya no existe en la currícula y en la plantilla de las escuelas, pero hoy después de la pandemia lo vemos sumamente necesario. ¿Cuántos casos han detectado? Y si es así, si los han detectado, ¿cuántos han canalizado otras dependencias para que estos jóvenes o niños puedan recibir la atención psicológica? Bueno, nosotros continuamente trabajamos en escuelas donde detectamos varios casos y ahí es donde mandamos el equipo interdisciplinario que estamos formando, pero no tenemos capacidad para estar en todo el Estado. Y los casos aislados son los que a las dependencias o asociaciones civiles de los municipios pedimos el apoyo y la ayuda. La verdad es que es constante, hoy es un fenómeno cotidiano, todos los días se están dando casos, algunos un poquito exagerados en el sentido, incluso nos pasa con maestros que solicitan incapacidades por cuestiones de salud mental y bueno, se entiende, pero bueno, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y superarlo. La solución no es aislarlos y estar en casa y dejar que nos gane esta parte de nuestra conciencia. Habremos que atendernos y habrá que seguir la vida normal y para eso pues tenemos algunas dependencias, como dije, y asociaciones civiles, pero hay casos que no detectamos, gente que siente ansiedad y que deben decir y acudir a estas instancias para que se atiendan de manera personal. En el año escolar, ¿cuántas desertaciones escolares han presentado? ¿Cuántas qué? Desertaciones. Desertaciones. Desertaciones, perdón. Este, bueno, estamos por terminar el ciclo. Vamos a tener la estadística, estuvimos como un 95% considerando la matrícula del año pasado. Como ustedes saben, venimos recuperando matrícula desde que se dio la pandemia. Muchos de ellos sufrieron situaciones complejas con muertes de familiares y todavía tienen temor de estar con toda la gente. Todavía hay psicosis en ese sentido. Esperamos ya recuperar para este ciclo escolar el 100% y además crecer en un 3, 4 o hasta 5% porque están llegando familias de otros estados con ese boom industrial que tenemos y como Estado, pues debemos garantizar el derecho consagrado en la Constitución a la educación y tenemos, de hecho, a pesar de que hay demanda excesiva en algunas instituciones, hablamos por ejemplo del COVAS 28 o de la secundaria Graciano Sánchez o de la Vicente Rivera o de la ESCA, que son 3 o 4 veces más de la capacidad que tienen, sin embargo, tenemos las instituciones para darles servicio a todos, obviamente en otro lugar, en otro turno tal vez, pero los espacios están. Entonces, hacer una invitación a todas las personas, sobre todo estudiantes que no pudieron ubicarse en algún nivel educativo, que acudan a la Secretaría y ahí les ayudamos para que puedan llevar a cabo su educación en el nivel que lo necesite.